Día 2 Los pingos que la gente escala Y rodear la montaña Y el tío Baku Que me ha regalado Hasta luego Deri Adiós Fran, nos veremos Encantado tío En la etapa anterior Iniciemos nuestro viaje hacia los Alpes En esta primera etapa Además de conocer a Dioni Un compañero con Canal Recorrimos cerca de 600 km Que nos llevaron desde Madrid Hasta Tamariz, en Tarragona Nuestro siguiente destino, Manresa Cuando el camping de Tamariz Aún dormía, muy prontito Sobre las 8 de la mañana Jesús y yo abandonamos Tamariz Aunque habíamos pasado allí tan solo unas horas Nos llevamos con una sensación Muy especial Ilusionados con el siguiente destino Manresa Comenzamos el día 2 De nuestro viaje Hacia los Alpes Día 2 El gran día Hoy hemos quedado con David TV Frank Warrior Barju Motero Derry José de Castelldefel Saludos a todos y ahora nos vemos chavales Ahora nos vemos en una horita Vamos a hacer que hemos quedado con Barju chica Madre mía Esta chica lo que me tarda en tomar café ¿Qué? Se puede ir con pesas No hay nada, pero es que me gusta ser puntual El casco se me ha olvidado Pero ir a Manresa, aunque estaba en ruta hacia Europa No era casualidad Unos meses antes ocurrió esto En Cerdeña, Italia Se me ocurrió una idea Que si se lea bien Tenía intención de realizar todos los años Para ello Realicé un vídeo Invitando a todos los suscriptores A que me comentasen Un lugar de la península verca Al que quisieran que fuera Con la única intención De conocer un nuevo lugar Vivir la experiencia Y por supuesto Ir conociendo a parte De los amigos Que me acompañan en el canal Para ello Realicé un sorteo Entre todos los comentarios Y el resultado fue Manresa Y por supuesto Ya que estamos allí Me encantaría que hicieramos una rutita Todos juntos Los compañeros de Cataluña Entre abril Y julio Muy buenos días chavales ¿Qué tal estáis? Y hoy nos vamos a ir Dirección Mura Pasaremos por River Park Hay familias que lo han perdido todo Y llevo un coche detrás Guau, que chulada tío ¿Cómo vas Mari? Es como una visita casi obligada Se han quitado las pegatinas Bueno gente Ya volviendo para casa Hoy Paco estrena moto Una onda revés en 1100 Lo que nos perdemos por ir siempre con pisos Por carreteras principales Buenos días compañía Vamos a iniciar este fin de semana Movimiento Let's go Vamos para allá A ver dónde acabamos Y estaba muy ilusionado Qué pasada de curvas tiene este puerto tío Es que es sensacional Tengo que endurecer el amortiguador de atrás Bueno chavales Vamos a pegar un salto Cada clic son unos 10 kilos Porque no veas que es la luz Hemos hecho una paradita para despedirnos todos Andrés con la Z900 Barju y Mari se ofrecieron a ir a buscarnos cerca de 50 km antes del destino Estaban cumpliendo el primero de sus detallazos que tuvieron con nosotros De ir a Manresa surgieron varios comentarios Y de BaitTV que salió ganador del sorteo y que conoceréis más adelante Me hablo de ir a la abadía de Montserrat Y con la idea de visitar ese increíble lugar entre varios compañeros de Cataluña Fran Guarriero y yo estuvimos en contacto unos días antes Y preparamos una buena quedada en forma de desayuno Y en ese momento tuvimos la oportunidad de conocernos y saludarnos Fran, Derry, Barju, Jose, Manel, Andrés, Lototavices y las chicas Música 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 Después de aplicar como adivido el artículo 44 con ese gran desayuno, tocaba ruta Era el momento por tanto de subir la abadía de Montserrat Era el momento por tanto de subir la abadía de Montserrat En una rutilla que aunque corta no tuvo desperdicio Música Fran me había comentado que para ser el día en el que nos íbamos a conocer Preferiría una ruta más corta Para así tener más tiempo entre todos para conversar y cambiar impresiones La propuesta me pareció bien, pero mi condición era pasar por el túnel del tiempo Ahora ya hemos salido del tono del tiempo Música Nos ha estado dirigiendo por tanto a la montaña más sagrada de Cataluña Única en el mundo por sus increíbles pináculos Además de estar ubicada en el centro de la cordillera prelitoral de Cataluña Una carrera de vespas, de vespas Todas bajando, todas bajando de Montserrat Música 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 bueno que es chicos, despedida no? bueno que gracias por acompañarme tío bueno, hola mis! a ti te la van a hacer citar te la van a hacer citar ahí al final? si, ahí que estaba despidiendo a Manuel Música a ver, espera, espera Andrés cuéntanos eso de... yo que se, yo no se como... se apareció la virgen aquí me has contado ahí en la cueva llegaron unos niños y... encontró la virgen en que cueva? no, ahí abajo, mira, ahí en la derecha la virgen en ese caminito hay como unos 20 minutos cuando han bajado de otra vez o sea, ahí había una cueva unos pastores, unos niños encontraron a la virgen Marju cuéntanos tu... tu opinión se me entera hoy que había una virgen la virgen no era negra la virgen no era negra para que tenía moho y se ha quedado negra Alfonso y otro cuéntame, cuéntame, aquí hay un tío serio por fin esto es otra historia a ver aquí cuando... cuando la guerra contra Napoleón se me ha hecho por ahí pues... escucha, que tu lees muchos libros el tamborilero ¿sabes? el tamborilero del grup el tamborilero del grup y entonces venían las tropas franceses el chaval ahí pum pum tocando el tambor y retumbaba por todas estas montañas si claro, los franceses acojonaron dijeron aquí nos está esperando una división y... y tiraron para atrás tiraron para atrás y a los que iban en cabeza le jarrearon jejeje hay que dar la historia, si señor pero eso es por la otra banda por donde bajaremos después bueno, bueno bueno, bueno España preciosa, eh estoy emocionada, eh jejeje qué bonito aquí estamos es aquí es verdad es que dices no, salvo un poco, salvo poco bueno, se lo decía tu mujer también porque sufro mucho de las calles no, 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 no es que yo hago calidad con un poco de queso pero no me compro eso desde hacía tiempo tal destino se había convertido en un gran destino viajero que cautivaba por igual a los amantes de la naturaleza la espiritualidad el deporte y como no a los propios moteros da acceso a un camino que da todos los tiempos que la gente escala es el que tú subiste yo lo subí en su día y con dos chavales que sabían de montaña los orígenes del monasterio se remontan al siglo IX jugando un papel muy importante en la historia de Cataluña su tamaño y muy especialmente su localización rodeado de espectaculares montañas le hacen de un lugar muy a tener en cuenta el complejo está dividido en dos partes el monasterio propiamente dicho ocupada por monjes benedictinos y el cual no es visitable y por otro lado la basélica del siglo XVI la cual es de acceso libre donde se sienta la moreneta aquí es el tío Deri que me ha regalado su pegatina y el tío Barju que me ha regalado lo que os voy a enseñar luego un salchichón bueno bueno vamos a comer hoy rico rico gracias a nuestros amigos Barju y Mari que nos han regalado el kester este pedazo de fuet ese pedazo de fuet que ayer también lo comimos muchísimo muy rico gracias Teri bueno Barju oye que no la pongas tío de verdad la vas a poner? si pues va a poner la pegatina de iPhone Xperia en su pedazo de botón muchas gracias tío ay que la ve a todo el mundo ahí se queda en este pedazo de bicho que bonita es tío y ya 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 un british todos vamos Derry un gran día ya ahí está después del gran día hombre por supuesto que sí ahí está la chica limpia bueno ya nos despedimos el tío Derry ya se va hasta luego Derry adiós Fran nos veremos encantado tío bueno y aquí decimos adiós a Frank Warrior adiós Frank Warrior y Miss Warrior muchas gracias chavales hasta luego gracias por todo y seguir dando gas a la vida chavales bueno después del grandioso día que hemos pasado hemos llegado a Urbi Apartments Ter llegamos y es que a veces las buenas ideas desembocan en buenos momentos y aquello que se me ocurrió en Cerdeña se convirtió en una reunión de amigos con una misma pasión las motos bueno chavales hemos llegado a la Plaza Mayor de Manresa después de un poquito de descanso ¿no este? que paliza llevamos chicas pero vaya día más espectacular hemos pasado bueno chicos nos vamos ya de donde ester comenzamos el día 3 ¿donde vamos usted? a Carcazón ¿está llena la botella? que estoy seco chica y al baño déjalo ahí encima ¿eh? ¿qué te parece cómo la lleva el tío? vamos Ter tomad una birra bueno acabo de conocer a unos moteros ¿cuál preferís? aquí tenemos ponerle aquí otra pegatina y ahí tenemos a iPhone jugando y aquí hay una concentración de coches antiguos hoy se ha encontrado un monedero aquí el amigo bueno bueno chavales hemos llegado estos son no parar hoy 450 kilómetros bueno que estés por este viajazo ¿eh? ¡cajazón! la gana se ha enfocado por el botellín que estamos buscando el botellín que estamos haciendo por el botellín que estamos en la desta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.